Frankie Cuadro, productor audiovisual. Señor Frankie, ¿por qué se hace tradicionalmente el video de los ahogados en San Bernardo del Viento? Bueno, esta es una gran idea, una iniciativa que tiene Jochi Bravo. Lo conocemos por su gran talento, además de la música, también del humor. Es una forma de llevar todo ese momento que se llevó en las campañas electorales, donde muchos hicieron enemistades, rencores, todo eso. Ahora lo transformamos en algo jocoso, algo divertido, para que todo el público se divierta con esos personajes que todo el mundo recuerda durante las campañas. Y ahora nos llevamos a un video musical donde se divierte la gente escuchando todo lo que se dice. Además de eso, tratamos también de plasmarlo en video con personajes que incluso los mismos candidatos que no alcanzaron ese objetivo, ahorita también nos acompañan con este gran propósito que es divertir a la gente. Muchas gracias.